Mi abuela tiene este recibidor, pero quiere algo diferente. La quiero más moderna, que esta ya es antigua. Por eso estamos haciendo la transformación radical de esta entrada. En el capítulo anterior estuvimos alisando todas las paredes de esta entrada. Lo primero que hicimos con una lija fue lijar un poquito el gotelé. Quitamos el grano más grueso, limpiamos y una mano de masilla. Volvimos a lijar, volvimos a limpiar y otra mano de masilla. A todo esto mi abuela me contaba alguna que otra aventurita. Me está explicando mi abuela las aventurillas de cuando juega la petanca. Hay que animarse, ¿qué hacéis? Pues nos damos una palmada. ¡Ay, qué bien! ¡Pum! Se ha hecho buena jugada. Cuando no, nos callamos y encima mala suerte. Y el Pluto, pues, siendo Pluto. Ya por último, después de darle la última mano de masilla, lo volvimos a lijar y limpiamos. Y hoy tengo pensada una cosa súper, súper chula. Ya os adelantaba que iba a colocar molduras, pero antes de colocar las molduras voy a poner una cosita. Y es esto de aquí, un efecto decorativo para paredes. Este efecto decorativo de acabado arenoso sirve para simular acabados exóticos. Se utiliza una brocha para aplicar y hay que hacer la mezcla entre este producto y este producto que veis aquí. El color lo podemos escoger el que más nos guste y el efecto que crea es como una especie de microcemento, podríamos decir. Un efecto muy chulo como de aguas. Yo he escogido el color beige mezclado con el arena natural para crear ese toque así como doradito. Ya que todos los accesorios que le voy a colocar aquí en la entrada de mi abuela van a ser en color dorado. Lo cierto es que he visto muchas veces ya el microcemento en color gris, colores neutros. Y me apetecía arriesgar un poquito porque creo que aquí a mi abuela le puede quedar fenomenal y a ella le gusta mucho, pues, este tono. Hola, Yaya. ¿Quién? Bienvenido al vídeo. Muy bien. ¿Qué nos puedes contar? ¿Tienes ganas de ver la entrada acabada? Pues sí. ¿Del 1 al 10 cuántas ganas tienes? 10, 12, todas. Así va al compás de una servidora. Yo de cada día estoy más joven. Claro. Ahora estaba comentando una cosita y era para acabar de aclararlo. Los colores que he seleccionado, te había comentado que eran dorados y demás. Entonces, ¿qué te parece si el color de la pared le damos un toquecito así dorado? No en exceso, pero un toquecini. No sé cómo quedará. ¿Te fías de mí o no? Ah, sí. Yo completo completamente. Yo de ti me fío completamente. Vale. Yo he seleccionado estos dos colores, pero podemos hacer la mezcla que más nos guste. Por ejemplo, utilizar el efecto arena natural con un color gris o utilizar otro tono que no sea el natural y mezclarlo con el arena beige. Creo que es el que mejor va a quedar para esta pared. La cosa es que como no voy a utilizar todo esto porque es mucha cantidad, voy a hacer la mitad de cada una de las cosas para pintar. Porque no voy a pintar todas las paredes, sino que solo voy a pintar esta de aquí. Para que no se vea excesivo. Las demás van a ir de color blanco. Toda esta entrada la estamos renovando junto con Leroy Merlin. Así que si alguno de estos productos os interesa, os dejo el link en descripción. Primero vamos a abrir este de aquí y lo vamos a remover. Fijaos que ya tiene ese efecto así brillantini. Voy a echar la mitad de este producto en el cubilete. Y ahora le vamos a añadir el colorante, el que le va a dar el colorcito. Vamos a añadir la mitad. Algo bien que el cubilete de un cubilete. Y ahora con una brochita, que puede ser así anchita, vamos a ir haciendo así. Vamos a ir peinándolo haciendo cruces. Y entonces eso creará ese efecto microcemento exótico. A ver qué tal se nos da. Me encantan los pincelitos cuando son nuevos, los suavitos que están. Uy, que seca esto. Es un color muy acertado, muy bonito. Qué diferencia de esto. No es de aquellos colores chillones que dices, ay, qué pegote. Para eso más vale blanca. No. Queda un... Y esto, fino, elegante. Sí, me gusta, ¿eh? Sí. Ha sido un acierto muy guapo. Fijaos cómo se va viendo estos reflejitos que os decía cuando se van secando. El cambio de color y las aguas que va haciendo. No sé si se aprecia lo suficiente en cámara como lo que se ve en persona. Arriba del todo le he puesto una pequeña cinta para ahora marcar la línea recta. Y mi abuela está ahí planta, observando. Desde que he empezado se ha quedado aquí mirando. Es para ver si lo hace bien, si no, para echarle bronca. Pero no, no me da tiempo a echarle bronca. Porque como lo hace bien, es que ha quedado una pared preciosa, ¿eh? Hasta para todo el piso me gustaría de ese color. Bueno, eso ya lo vamos viendo. Desde esta perspectiva se ve un brillito en la pared que queda impresionante. Luego os lo enseñaré bien. Bueno, bueno, no me digáis cómo queda este efecto microcemento, como marmolado, color arena. No sabría definirlo. Pero queda increíble. O sea, me gusta muchísimo. ¿Qué comemos hoy, Yaya? Garbanzos. ¿Estos que están aquí? Sí. ¡Qué buena pinta! ¿Cómo los has hecho, los garbanzicos? Con zanahoria y cebolla bien triturada. Y el caldo era de pollo, de tabrí, no era de agua. Y como no tenía butifarra, porque tenía un poco de sabor, le puse sobresada. Ah, muy bien. Pidió, o sea, garbanzos a la sobresada, ¿no? ¿Podríamos llamarlo? Pues puede ser. Sí, que sí, que la ya se ha ido. Ahora viene, ahora viene. Bueno, pues mi abuela se ha ido a dar un paseito con mi tía. Así que yo lo que iba a hacer era colocar las molduras, pero no puedo colocarlas sin saber la altura. Es que el Pluto, cuando se va a mi abuela, le echa de menos y no para de llorar. Así que lo tendremos ahora todo el rato aquí al ladito. Chate aquí al lado mío. Chate aquí al lado mío. Lo montaremos, miraremos la altura y entonces colocaremos las molduras. El mueble es divino. Aquí va. Bueno, pues veremos qué tal. La verdad es que es chulísimo. Mi abuela no ha visto nada del mueble, pero nada es nada, ¿eh? ¡Ay, qué bonito que es! ¡Me encanta! Va a quedar increíble. Mi madre me está echando una mano a aguantar las molduras y así poder escoger la distribución de las mismas. Han pasado ya unos cuantos días desde que puse esta pinturita. Y como sabéis, el siguiente paso es... ¡Tarará! Las molduritas. He hecho una pequeña planificación así a libreta para el tema de las medidas. Estuve probando el mueble y haciendo algunas comprobaciones así de medición. Y lo que he pensado es cortarlas, ponerlas con cinta para ver qué tal quedan y después ya pasar a pegarlas. El último día no pude continuar porque me faltaba una cosa importante. ¡Tarará! ¡Tarará! Son unas tijeras que mi abuela ha bautizado como tijeras mariposa. Y estas tijeras lo que nos permite es cortar el inglete perfecto. Las he probado porque no cortan todo tipo de materiales, pero las molduras sí. Así que fijaos qué inglete más perfecto. Y con esto vamos a cortar todas las molduras. Mi abuela está cosiendo en aquella habitación de allí y yo me traigo para aquí el mueblecito. Lo tengo todo tapado porque como conozco a mi abuela, sé que iba a chafardear el mueble, así que lo tapé. Vale, lo que tengo claro es que la moldura quiero que sea igual de alta que la puerta del baño. Y que quede un trocito hasta el mueble. Entonces la cortaremos por aquí. Y os voy a enseñar cómo funcionan las tijeras. Por cierto, estas molduras no son ni de MRF, ni madera, ni nada. Son de poliestireno. ¿Y estas tijeras cómo se colocan? Aquí ya nos salen diferentes medidas para hacer cortes a 45 grados, a 60, a 35, a 90. Pero en este caso necesitamos 45. Lo que falta saber es la perspectiva. Yo prefiero siempre visualizarlo. Por lo tanto, si esta viene aquí y tiene que ir otra hacia el otro lado, este corte debe de ser hacia allí. Venimos por aquí, la moldamos justo al sitio donde tiene que ir, lo colocamos y apretamos. Y si os fijáis, el ángulo que ha creado es perfecto. Si es demasiado largo, como en este caso, siempre podemos luego acabar de perfeccionarlo un poquito con la tijera. Como ya tengo una, la voy a ir pegando. Una puestecita. Y ahí está Pluto, observándome. ¿Es guapo o no es guapo? El siguiente sería este de aquí y la medida que necesitamos es de aquí hasta aquí. Vamos a cubrir todo el mueble. Mi abuela está en el comedor, pero se ha puesto con la silla del revés para no ver nada de lo que estoy haciendo. Para que la sorpresa sea mayúscula. Yo no sé si lo haces por eso o más que has tirado cara a la pared. ¿Ganas de verlo? Pues sí, muchas. Estoy inquieta. Vale, la tirada principal la tengo. Me falta la de los laterales, que sería esta de aquí y aquella de allí. Voy a repetir los mismos cortes de altura y los voy a ir plasmando al lado. Voy a pegarlas primero, estas que ya están cortadas, porque la pintura impide que se agarre bien la cinta. Y entonces me va a costar más de tomar la medida de las siguientes. Vale, pues con un adhesivo de instalación vamos a pegarlas. ¿Cómo se va viendo? Chulo, ¿eh? Ya te queda poquito y allá. Lo que estoy haciendo es tomar las medidas directamente de una misma placa para que así todas me queden al mismo tamaño. Ya que las otras que he hecho me han quedado bien, pero me ha costado más de cuadrar. Y yo creo que es por la medida. He cortado una y las demás marco y corto. Claro, tú tapate, pero ten cuidado andando. No, porque así no veo. Y no veo. Tengo otras pibes y así en café. Andando como los cangrejos, ¿no? Sí, mira, así de medio los bebés. Ah, sí. No se vea tanto el efecto. Claro, es que si lo ve ya desde el principio ya no tiene tanta gracia. Yo creo que te va a enamorar. Estaba dudando de si ponerle justo aquí abajo también moldura y creo que le voy a poner esa así pequeñito. Quedará algo así. Quedará como un mejor acabado, ¿no? A la misma altura exactamente del mueble. Bueno, bueno, bueno. Y no me digáis cómo está quedando esto. ¡Qué barbaridad! Una cosita. Hay algunas que han quedado perfectas. Pero hay otras que han quedado un poquito pachín pachán. Entonces, vamos a rellenar los agujeritos de las que han quedado reguleras. Y es que es difícil que quede total, totalmente cuadrado. Entonces, para eso tenemos la solución, que para todo hay soluciones. Y vamos a ponerle un poquito de masilla acrílica. Vamos a ponerle así tapando y va a quedar impecable. Ya lo tengo, pero me he quedado sin batería en el micro y además me estoy quedando sin batería en la cámara. Esta mañana ha estado liada con otra cosa. Así que le enseñaremos a mi abuela lo que hemos hecho, los avances, porque va a tener que pasar por delante sí o sí. Y mañana ya acabaremos todo, porque esto hay que dejar que se seque antes de pintar. Bueno, esto no, lo que acabamos de poner, vaya. Vale, ya puedes mirar. Ya, ya ves. Sí, aunque solo es la moldura, ¿eh? Uy, eso de la moldura queda muy bonito. Pues sí. Queda chulo, ¿eh? Más moderno que no el espejo aquel con toda aquella tanta madera. Uy, mira, este también dice que sí, que también le ha gustado. Ya ha pasado un día desde que pegamos estas maravillosas molduras. Y hoy lo que voy a hacer va a ser lijar. Y después de lijar las vamos a pintar. Y es que cuando pinté el resto de la pared hice un poquito de más, lo metí en una bolsita y lo dejé así atado para poder pintar las molduras del mismo color exactamente. ¿Podría dejarlas blancas? Sí. Pero como quiero colocar bastantes cositas, creo que se va a ver demasiado recargados si las dejo blancas. Entonces, si las pongo del mismo color, va a quedar todo mucho más homogéneo y creo que quedará mejor. Voy a lijarlo con una esponjita. Y con un pañito vamos a limpiarlas. Bueno, pues esto ya lo tengo pintadito. Aún se ve un pelín blanco, así que lo que haremos será darle una segunda mano cuando haya secado. Y mientras esperamos a que seque, vamos a cubrir estos trocitos de aquí para pintar la pared blanca. El resto de paredes, a excepción de esta que hemos pintado, van de color blanco. Y a pintar se ha dicho. Paredes pintaditas de blanco y ya le he dado la segunda mano a las molduras. El siguiente paso va a ser colocar ya el mobiliario, el espejo, el cuadro y toda la decoración. Pero para eso sí que necesito que mi abuela no esté para que sea una sorpresa. Entonces me voy a esperar a que se vaya a comprar o algo similar, no sé, que haga algo de sus cosas. Y así cuando venga, pues le tapamos así los ojos y chimpum, que lo vea ya acabadito. ¡Uf! ¡Qué pelambrera! ¡Madre! Toca la colocación de los detallitos. Y fijaos qué maravilla de espejito le voy a colocar a mi abuela en color así doradito, como los detalles que hemos seleccionado. Le voy a colocar también esta alfombrita que imita un tejido natural y es monísima. Bueno, pues esto ya lo tengo. Tengo aquí a mi abuela esperando para verlo. Tú todavía manténlos cerrados, ¿eh? Los tengo cerrados. Concentrada estoy. Todavía no lo abras, ¿eh? No, 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 no. Del 1 al 10, ¿cuántas ganas tienes de verlo? Hombre, muchas. 10, porque no hay más para arriba. Ya tengo ganas ya de verlo, porque es que has estado todos los días escondiendo... Bueno, para que yo no lo viera, con la decoración y todo lo que has hecho. Así es que tengo unas ganas enormes de verlo. Hombre, no os tenga la puerta y me dé a la nariz. No, te tengo puesto el micro. Vale, aquí. Vale, cuando te diga 3, abres los ojos, ¿vale? Vale. 1, 2 y 3. Me has dejado sin habla. Pero qué preciosidad. Qué bonito. Mira, me entran hasta tembleques. Te lo juro, ¿eh? Mira, de arriba abajo me están tanto unos tembleques. Pero qué hermosura, qué bonito. ¿Qué te parece? Mira, oye, estoy temblando. Te lo juro que estoy temblando. No estoy haciendo broma, no. Agárrate, agárrate. Pero sí, qué preciosidad. Pero qué bonito, si no lo parece el mismo. Más grande. Ay, qué bonito. Ay, mucho, mucho me gusta, mucho. No tengo palabras. Ay, qué bonito. A ver, déjame ver. Acércate, acércate. Mirad, esto es maravilloso. Es maravilloso lo que me ha puesto aquí la piscina. No me lo imaginaba. Sé que ella tiene un muy buen gusto. Pero tanto, tanto. Ay, qué bonito, qué maravilla. ¿Te gusta? Esto se abre, ¿no? Sí. Ay, qué ligeros van. Ay, qué bonito. Te diré, todo lo que me has hecho me ha gustado mucho. Pero esto es lo que más me ha gustado. No sé si es porque no lo he visto hasta ahora, hasta última hora. Vamos a hacer la pared, repintabas, rascabas. Pero esta impresión que me ha dado ahora no me ha dado en nada. Ni en la habitación, ni en el cuarto de aseo, nada. Aquí me ha dado más impresión. Ah, qué bien, ¿no? Pues sí, es donde más me ha hecho. Mira que todo lo que me has hecho me ha gustado mucho, ¿eh? Entonces, ¿qué puntuación le damos? Yo, el máximo. Máximo 10 es poco. 20 es poco. 50 es poco. Lo máximo, lo máximo. Y no es para darte copa, ¿eh? No. Es que me ha dejado sin respiración. Es que no parece de mi casa. Qué bonito, pero qué bonito me queda. Es que deja respirar. Ya, ya ten cuidado a ver si te va a dar ahora un sofoco. Fíjate que esto está combinado con los tonos dorados que tiene el espejo. Sí. La madera tiene un tono que combina perfectamente con el dorado. Conjunto, la velita y esto de aquí que es un humidificador. Los testitos de debajo que son como una especie de mimbre a conjunto con la alfombra. Puedes ponerles cosas o no. En realidad son decorativos, pero yo en mi casa sí que le pongo los paraguas, por ejemplo. Es bonito, es un diseño elegante, elegante. Loli, subes a ver el recibidor que ya está todo montado. Ya verás, a mí me ha dejado sin habla. Vale. Bueno, yo ya había visto algo, un poquito. Es que me ha dado una impresión, una cosa. No, me ha entrado, oye, hasta un sofoco, una cosa. Es que no me lo pensaba. Tanto lo ha tenido ahí metida dentro, ¿no? Para que no viera nada. Bonito, no hubiera esperado. Está precioso, oye, el mueble es que es un diseño precioso. Y así de felices y contentas acabamos con esta reforma. Que parecía que empezaba con alguna que otra dificultad, que se alargaba más que un día sin pan, pero que finalmente a todos nos ha sorprendido el resultado final, incluida una servidora. Y es que no hay más verdad absoluta que la épica frase de que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Gracias por ver nuestros vídeos. Y si no quieres perderte las próximas reformas, no olvides suscribirte. Muchos besos. ¿Se puede hablar? Sí, sí, sí. Me da un coraje porque me está enseñando quién es el vídeo este, lo que está grabando, y no se ve lo precioso y lo divino que lo tengo. Es que no se ve. Es que no luce igual en el vídeo que en persona. No. No. Mira, ya me estás dando otra vez hormigueo de la emoción que tengo. Es que no lo podéis imaginar, lo hermoso que ha quedado. Que hay que tener muy mal gusto para no reconocer que es una maravilla. Es una maravilla. Hay gustos para todos los colores. Que diga que no le gusta, mentira. Envidia por vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte el día a día de todas nuestras transformaciones. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el día a día de todas las transformaciones. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el día a día de todas las transformaciones.